...espectáculo de la naturaleza que no puedes perderte... ...y en Muévete te ofrecemos algunas de las claves... ...para que disfrutes de la magia de la zona. Dalila, en torno a la floración del cerezo... ...surgen muchas actividades como por ejemplo... ...esta ruta que vamos a realizar ahora. Pues sí, ahora vamos a hacer una ruta de cuatro horas... ...vamos a visitar la Garganta de los Infiernos... ...iremos después por una carretera de montaña... ...hasta la Cascada del Caozo... ...y terminaremos la ruta comiéndonos un picnic... ...productos típicos debajo de los cerezos en flor... ...si queréis acompañarnos. Por suerte tenemos unos inviernos bastante suaves... ...el cerezo por ejemplo para tener estas floraciones... ...y para encontrarse tan a gusto como se encuentra aquí... ...pues necesita frío, necesita... ...se dice que necesita entre 800 y 1000 horas de frío... ...aproximadamente, pero de un frío que no sea helador... ...de un frío que suele andar entre 0 y 6 grados... ...es lo que le gusta al cerezo... ...para luego tener una buena floración... ...y un buen cuaje de fruta. Nunca habíamos venido a ver los cerezos en flor... ...y siempre como estábamos trabajando... ...no podíamos venir y siempre estábamos queriéndolo hacer... ...y entonces pues el fin de semana pasado... ...dije, estábamos allí junto en el estudio... ...y digo, vamos a planearlo ahora mismo. La floración este año se ha adelantado bastante... ...de hecho yo hacía años que no veía una floración tan temprana... ...para que os hagáis una idea... ...el 15 de abril del año pasado apenas había flores... ...y sin embargo, mirad lo que nos han traído... ...las altas temperaturas... ...y lo que se nos ha adelantado... ...15 días más o menos suele durar la floración... ...cierto que depende de muchos factores... ...del viento, que tire los pétalos... ...aunque siempre se puede alargar... ...incluso tres semanas o casi un mes... ...porque el valle no florece a la vez... ...tenemos siempre las partes bajas... ...que son las que están floreciendo ahora... ...y sin embargo, tenemos las partes altas... ...que actualmente se encuentran al 20, 30 por ciento. Soy portuguesa... ...y ya visitei a Covilhã... ...para ver las cerejas... ...y apanhar las cerejas... ...y pretendo ir al Japón... ...porque también quería ver las cerejas. Calla ofrecemos a vos barranquismo... ...visitas culturales por los pueblos... ...incluso un poco más adelante... ...porque el valle no solo cereza en flor... ...un poco más adelante ofrecemos también... ...las actividades de agroturismo... ...puedes venir a recoger tu caja de cereza... ...por ti mismo y llevártela. María Jesús, aquí en Casa de Castañar... ...vamos a hacer un recorrido... ...para conocer las costumbres del Valle del Jerte. Mira, esto va a ser el día 29... ...empieza la fiesta de cerezo en flor... ...estamos preparando las cosas... ...que vamos a preparar ese día... ...y esto es como un chozo... ...donde se va a hacer como las castañas... ...como se hacía antes... ...los carbotes que se llaman aquí en los pueblos... ...y vamos a preparar todo esto... ...vamos a ir ahora por otras calles... ...los rincones antiguos del pueblo... ...pues mira, esto es otro... ...es la plaza mayor de Casa de Castañar... ...y no ve que los rincones tan bonitos que tiene... ...vamos a hacer aquí una cocina... ...como se hacía antiguamente... ...ese es el carbotero... ...donde se usaban antes las castañas... ...y vamos a poner cosas antiguas... ...los pucheros... ...todo lo que se usaba antes... ...en las cocinas que eran así... ...para recordar la vieja costumbre del Valle de Jerte... ...pues aquí se termina el recorrido... ...y está todo el mundo invitado... ...al cerezo en flor el día 29 y 30 de marzo... ...aquí en Casa de Castañar... ...que va a estar divino... ...que va a estar allí... ...el momento comét Tuesday... ...tube un acuerdo... ...muyendo... ...o modo... ...o modo que...